Capítulo 7 Bekause you have to make this life liveable. Nos subimos en la van de Camdem uno por uno, esta vez con aire sombrío y sin saltos de alegría. Camdem gritó desde el volante. Que Alan la va a liar con el proveedor. Voto porque dejemos que proteja su trasero solo, si ya sabe lo de la plata no necesita ser un genio, a lo mejor puede pedirle a su padre un set de cubiertos de su casa de campo. Alan es uno de nosotros y no lo dejaremos defenderse con un cuchillo y un tenedor. Dijo Xavi protegiéndome como si fuera su pequeño púdul y sabes como yo que la plata no les hace nada a los warlocks. Aparte no necesitaría ir a la casa de campo, mi papi tiene cubiertos de plata en su casa de Regent Street. Lo siento su nobleza. Se burló Camdem y George y me puso una mano en el hombro que usualmente era la señal para Alan corta el rollo. Además, no sé de qué te quejas, todos los vampiros están forrados en plata y lujos no me vengas con la de que eres un tipo pobre. ¿Y cómo es que sales a la luz del sol, usas pantalla solar? Pregunté dándome cuenta de la obviedad de que lo había visto de día y no, no parecía un tipo forrado en lujos. Realmente no sabes nada Jon Snow, dijo Piglet y esbozó una sonrisa ladina. A veces, cuando pensaba que era un muchacho normal, Piglet era un poco un cerdo. Del estilo, lo había visto amanecer envuelto en vómito ajeno de alguna muchacha completamente arruinada y seguir como si nada, burlarse de ancianitas y hasta robarle caramelos a nenes. Bueno quizás había imaginado las dos últimas cosas, pero eran muy de su estilo. Ahora que era un demonio eso ponía las cosas en perspectiva porque en cierta manera. Los demonios tenían almas. Quizás Piglet era menos cerdo de los otros cerdos que andaban reptando por las calles londinenses. Si había casas a las que respondía significaba que tenían un sistema jerarquizado. Eso lo estaba descifrando de a poco de la lluvia de imágenes producto de nuestro beso todavía estoy pensando llamarle sondeo cerebral. Lo otro que había descifrado es que era una especie de nobleza y su orden no era muy alto en rango y valor. Ese warlock le había llamado un demonio de tercera categoría o era orden. Bueno ya silencio, que parecen críos a ver si se comportan y basta de clichés de series o películas o novelas porque algunos no podemos estar al día con todas esas cosas. Se lamentó Georgie haciendo un moín con la boca. Yo daba por sentado que era más chico que yo y siempre le hacía jodas, mientras que todo este tiempo, el tipo podía haberme encendido como un cerillo con sus manos. Ahora lo veía con otros ojos aunque en el fondo parecía el mismo pibito de siempre con mechones enredados en la frente. Bien pero si la lié, tú respondes Piglet. Dijo todo varonil camdem y yo hice mímica con la cara burlándome en el proceso. Ay si que miedo vi brav, vi bold, vi amassing, vi me. Fue la frase que se me ocurrió, apenas pretenciosa. Pero era cierto, ahora era un poco más genial que antes con mi don de ver el futuro. Claro que tenía que aprender todo sobre el mismo y eso me ponía en sintonía con Piglet. Le lancé una mirada soberbia, con toda intención de hacerle saber nadie responde por mí, tu maldito demonio pelinegro y decadente pero de algún modo puesto en palabras hasta parecía un halago a los de su clase. Sin embargo mientras yo lo observaba matándolo de desdén él estaba mirando para la ventanilla ya que se había sentado al lado de Camdem. Exhalaba el humo de un cigarrillo hacia afuera. Maldito. Xavi me miró divertida y me dijo por lo bajo. Alan sería más eficiente que el odio lo verbalices porque desde mi perspectiva estoy captando serias vibras como que deberían solucionarlo con un duelo en la cama. Lo que es terrible, porque a mí no me tocan ni con un palo y ustedes si pueden manosearse entre ustedes. Injusto. Georgie se tapó los oídos y gritó. Camdem pon un poco de música por favor lo que sea. Que Xavi está muy expresiva. Oye si tienes prejuicios que te la den. Las chicas también tenemos fantasías. Plus nadie me consultó cuando hicieron ese pacto idiota de respetar a la cantante. Se quejó Xavi cruzándose de brazos. Xavi amor, si hicimos esa pantomima no fue por nosotros es porque no queríamos que Alan terminara con tus garras en su espalda. Tú lo sabes eres un poco más efusiva que lo normal. Pero ahora no hay que disimular nada. Si Georgie se mete a Xavi en ocasiones habló Camdem divertido e inesperadamente un sopapo voló directo a la nuca de Camdem de parte de Georgie, lo que fue inesperado porque Georgie es todo paz y amor. Hey si es la verdad. Que te la den, idiota. Exclamaron los dos molestos. Xavi es una dama no hables de ella como si fuera un objeto. No voy a consentir que le faltes el respeto de ese modo porque su vida sexual no es para ser discutida y diseccionada para el divertimento público. Que mierda alguien canalizó da un tenavi divertimento público en serio. Se quejó Camdem pero en vez de seguirla simplemente prendió el estéreo de la van y comenzaron a sonar los tambores de sympathy for the devil en la versión de los Guns N. Rosses. Un cover más que decente, por no decir alucinante pero tan desubicado para mi tormenta de emociones que era una quinceañera. Lo cierto es que estaba jodido. Piglet lo había visto todo, los malos momentos, los buenos momentos, los momentos de mierda y todas mis inseguridades. Ahí es cuando uno piensa que la personalidad real de las personas pocas veces son verbalizadas realmente. Traté de cortar el mambo mental siendo una mierda insoportable, que es lo que se me da de maravillas. ¿Quién mierdas es el proveedor y por qué necesitamos verle? ¿Acaso no podemos comprar armas en el mercado negro y dispararle a esos bastardos warlocks? Todos rieron como si fuera un pequeño niño en el kinder haciendo una gracia. Piglet tomó la voz cantante sin despegar la mirada de la ruta y exhalando el humo como si su mentón estuviera balanceando una cosa invisible. Necesitamos armas especiales. Los warlocks tienen una alergia mortal al muérdago y su madera. Pero además pese a que las épocas navideñas son sensibles para ellos y afortunadamente estamos en el medio de ella, el muérdago tiene que llevar un encantamiento persa. Irán. Bueno antes persia milenios de historia bla bla. Gracias por la explicación. De nada. Me estaba provocando acaso haciéndose el atento. Xavi sonrió por lo bajo y me miró con cara de oye lo siento no puedo evitarlo. Llegamos a una especie de anticuario llamado Williams Corner era una pequeña tienda, antigua. Para nada glamorosa, con un frente con molduras de madera y dorado a la hoja. En la vitrina se veía un enorme mapamundi amarillento lleno de símbolos y criaturas de esas con las que decoraban los mapas. Camdem se detuvo a mi lado y exclamó. Ayer era solo un viejo mapa para ti, hoy es la distribución de las casas en el mundo entero. No te confíes de nada y no pierdas una mano tocando algo que no debas a Alamboy. Me quedé contemplando el mapa de Londres y entonces lo vi claramente había casas en todos los países, hasta en el continente africano. De hecho allí todo parecía un caos dibujado en distintos colores. No parecía ajustado a los puntos cardinales como ocurría con los países occidentales. Nota mental, no hacer lios en África. Piglet se detuvo a mi lado y dijo. Las casas comenzaron en el centro de África. En ese entonces luchaban por el terreno como salvajes. Cuando comenzaron a mezclarse en tierras europeas mucho antes de toda civilización organizada, el rey de la sangre encontró un medio para distribuir los territorios. Nadie sabe qué ocurrió con el rey de la sangre pero sus leyes fueron forjadas con fuego. De la línea de sus cuatro herederos surgieron las casas. El rey de la sangre es Satanás. Pregunté curioso. Sería muy justo que lo fuera o acaso no era el demonio más top del universo. Satanás quisiera ser el rey de la sangre pero no lo es. El reina en el inframundo que es como los juegos del hambre de demonios. Creo que debió ver mi cara de sorpresa porque enseguida comenzó a reír y dijo, es mentira es un chiste al. Satanás no reina nada. Jamás lo conocí ni conocía un demonio que lo hiciera, todo eso son cuentos de cuna para cristianos. Pero el inframundo si es como los juegos de hambre de demonios y eso no necesita un rey. Es un completo caos allí adentro. Y Camdem tiene razón, no toques nada sin permiso o despídete de tus manos o tu vida. Entré a la tienda en último lugar. Antes le saqué una foto al mapa con mi celular confiando de que se guardase. Tenía mucho que aprender y cuanto más rápido lo hiciera mejor. Cuando ingresé debo admitir que no sé qué esperaba haber, quizás algún gremlin en una jaula con un vendedor chino vestido como en la época de Mao. La verdad es que el tipo detrás del mostrador se parecía a Chris Christopherson, el ayudante de Vlade. Bueno googleenlo, el tipo canta y hace de todo, en la realidad este hombre parecía el clon. Vestía un saco de cuero negro sobre ropa más negra todavía. Lo único medio blanco ceniciento eran sus canas. Sus ojos eran celestes traslucidos y quizás por un momento podían haber flaseado que era un motoquero viejo de California, más que un londinense con ese atuendo. La tienda parecía un anticuario común y ordinario con muebles de estilo, y piezas de decoración. William. Exclamó Xavi toda feliz como quien visita a un viejo amigo. Chicos, que los trae a mi tienda. Dijo echándome una larga mirada. No te preocupes tiene un pacto con Piglet así que básicamente ya sabe bastante, para un humano promedio. Dijo Camdem abrazando al viejo. Yo iba a abrir la boca para quejarme pero de pronto me sentí observado por uno de los especímenes de esos conservados en formol, un dragón en miniatura o solo era una especie de anguila extraña con cara de dragón. Quizás si era la clase de tienda a donde encontrabas un gremlin. Es un panlón, es tuyo si tienes un lago en donde liberarlo. Claro que no quieres perturbarlo ni quieres gente en el agua. Dijo el vendedor. Panlón. Pregunté sin entender. Un dragón de agua chino. Atrae talentos inesperados pero claro el mantenimiento es alto. Estás bromeando, por un momento me imaginé a mí mismo como la madre de dragones, bueno un padre, siendo dueño de un dragón de agua. Definitivamente teníamos un lago en la propiedad del campo, simplemente podría soltarlo allí y magia. Es broma jamás vendería a mi panlón. Es quien me trae los talentos inesperados. Además los dragones te eligen y él eligió pasar la vida en esa pecera para estar junto a mí. Quizás no sea el dragón más brillante de la historia de China. Pero es mío. Me desilusioné bastante porque me había imaginado andando en el agua sobre el lomo de mi dragón de agua a lo flotador mágico con escamas, pero era más grande la sorpresa de que los dragones fueran reales y todo lo que eso significaba. Ahora es cuando me dicen que los dragones de fuego como los de Daenerys son reales y literalmente me meo, afirmé esperando una respuesta positiva. Talkin lo acertó bastante realmente respondió William los dragones de fuego viven en el centro de la tierra y acumulan minerales. No solo oro ni tesoros. Algunos tienen el poder de convertirse en humanoides y merodear en la tierra. Están en batalla constante con los demás dragones porque bueno, son territoriales. Generalmente cuando un volcán hace erupción o grandes catástrofes climáticas ocurren es porque ellos hacen de las suyas. Creo que grité como una colegiala y me mordí el puño como un tonto riendo. Dragones. Ya basta, toma todo mi dinero y el oro de mi familia y consígueme uno para volar por los aires como Daenerys. Creo que lo perdimos a Alan. La verdad es que un aquelarre de Warlocks nos trajeron hasta aquí Will. Dijo Georgie que no parecía ni emocionado con la noticia de los dragones. Claro tú porque puedes hacer fuego chasqueando los dedos, pero un dragón volando sobre el támesis, eso sería épico. Es que todavía no lo entiendes. Las cazas lanzan hechizos para proteger las acciones de los sobrenaturales por eso todo tiene una explicación y lo que no lo tiene como, la cne suelen ser simples distracciones plantadas por los mismos sobrenaturales para que no puedas ver la verdad. La gente prefiere admitir que Dios es real antes que admitir que vieron volar a un dragón en el támesis al. Muy pocos humanos sobreviven para habitar debajo del manto sobrenatural así que considérate afortunado. Remató Georgie algo molesto. Xchavi lo rodeó con su brazo y lo acercó hacia ella besándole la mejilla. Quizás si había algo entre estos dos y yo no lo había visto antes. Bueno, no lo podría haber explicado mejor. Los humanos que vivimos bajo el manto somos afortunados porque podemos respirar siquiera, muchos no lo logran. Si tienes suerte vives lo suficiente como para ver morir a todos los que quieres, así de afortunados. Respondió William con un dejo de tristeza. Así que él era humano. Eso lo hacía sin dudas más especial a mis ojos. Enseguida retomó la palabra mirando en sus estantes con libros. Así que warlocks y supongo que saben que van a llevar no. Bayonetas de madera de muérdago. Flechas. Lanzas con encantamientos persas y no sé un bumerán. Recuerda que todo tiene que caber en nuestros estuches de música. Dijo Camden con voz de capitán del ejército. Entonces cuando todo no podía volverse más inexplicable, imposible y directamente arrancado de cuentos asombrosos. William buscó entre sus libros que estaban por orden alfabético. Era la letra W. Sacó una especie de códex que parecía centenario con una W dorada escrita en el lomo. Lo abrió y para mi sorpresa metió la mano dentro del libro y la hundió hasta el codo. Traté de actuar de manera cool pero estaba al borde de gritar como una fan hero. Everything is going so well.